¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañen en esto que es Radio y Televisión Nicolaita a través de las redes sociales. Les recuerdo que en este espacio tenemos la oportunidad de platicar con alguien que tiene información interesante que darnos a conocer. Y hoy, no es la excepción, tenemos al doctor, también a Arévalo Orozco, quien es el coordinador del próximo tercer Congreso de Derecho Ambiental y Administrativo que se va a celebrar el 16 al 17 de octubre de este mes, es que vamos a platicar con el doctor. Gracias por acompañarnos. Como siempre, muy agradecido por la invitación a poder difundir nuestro tercer Congreso de Derecho Administrativo y Ambiental que efectivamente coordinamos el Cuerpo Académico de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, en este caso los DESCA, Derechos Económicos, Cuerpos Culturales y Ambientales. Un espacio para la comunidad jurídica y público en general para poder conocer los aspectos importantes del derecho administrativo y en temas ambientales, un tema que además genera mucho análisis por toda la problemática que estamos padeciendo en cuestión de cambio climático y las consecuencias de ello. Interesante, doctor. Comítenos de dónde es, cuáles son los orígenes o cuáles son los cimientos precisamente de este Congreso que lleva en su tercera edición. El origen que tiene nuestro Congreso es precisamente en el Cuerpo Académico que coordina el doctor Gómez Indo García Morelos, el doctor El Diód Olmedo Castillo, la doctora Susana Madrigal, el doctor Mario Alberto García Herrera, junto con un servidor por la preocupación que se tiene para que se pueda ampliar el horizonte en temas de investigación, la participación de nuestros estudiantes de posgrado, del doctorado, de la maestría y de la licenciatura en temas de investigación referentes a la actuación del Estado respecto a cuestiones administrativas, pero también la participación en temas, como ya lo comentamos, de derecho ambiental, para que puedan incorporarse nuevos conocimientos, para que puedan generarse también la participación dinámica de estudiantes y público en general. Doctor, sin duda alguna, dos temas muy interesantes al mezclar lo que es el derecho y la cuestión ambiental. ¿En qué puntos se entrelazan precisamente estos para generar un Congreso de este tipo? Bien, es muy importante señalar en materia ambiental, la primera regulación lo realizó este derecho, el derecho administrativo, con reglamentos tratando de poner orden a la actividad humana respecto a temas ambientales, desde las autorizaciones de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental, las autorizaciones que se tienen que otorgar para que pueda realizarse alguna actividad que tenga un impacto significativo en temas ambientales. Sabemos que nuestra actividad cotidiana siempre va a generar un impacto ambiental y el derecho administrativo, como primer regulador, trata de que este sea el menos daño que se cause a la naturaleza y por consecuencia a todo lo que esto impacta en nuestro medio ambiente. Doctor, para ampliar esto y conocer un poco más acerca de la temática, habla usted de la manera ahora en que se entrelazan precisamente estas dos áreas. ¿Cómo se van a desahogar precisamente todos estos temas o con qué medios se van a desahogar para poder llegar a una conclusión buena en este tercer Congreso de Derecho Ambiental y Administrativo? Bien, como comentamos, la dinámica se tiene con la participación de ponentes de talla nacional, como la participación del magistrado Ricardo Arteaga Magallón, es magistrado de la Sala Regional Centro Occidente y del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. También tenemos la participación de Alejandro Méndez, el doctor Alejandro Méndez López, él es secretario de Medio Ambiente del Estado. Y tenemos la participación de ponentes, cada uno de nosotros del cuerpo académico participará con la ponencia en esta dinámica, en materia administrativa, en materia de derechos humanos, en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y también la participación de nuestros estudiantes. Eso es muy, muy importante el poder tener esta relación con ellos. Algunos de los estudiantes de doctorado presentarán sus avances de investigación en esta temática, otros de maestría también en esta temática de Derecho Administrativo y muy importante también la incorporación de estudiantes preocupados por el tema administrativo de tema ambiental de licenciatura. Pero está abierto al público este congreso y cualquier persona interesada en estos temas puede presentar ponencia. Igual su asistencia que será en dos dinámicas. La primera será presencial, los que puedan asistir en nuestra facultad, en el Salón de Actos Miguel Mesa, tendrán que cumplir la asistencia para que puedan tener acceso a su constancia de participación con valor curricular. La otra dinámica es la vía electrónica en línea, que ahora con la modalidad nos permite poder entrelazarnos y estar siempre presente con todos nuestros personal que tiene la intención y que no puede asistir de manera presencial, lo puede hacer en línea. Con el registro que lo hemos difundido en las redes sociales y que les dejaremos también a ustedes para que se pueda dar esa participación. Bueno, pues ahí está la invitación, el tercer congreso de Derecho Ambiental y Administrativo a realizarse del 16 al 17 de octubre. Finalmente, algo que desea agregar, doctor. Pues agradecer como siempre el espacio que nos brinda TV Nicolaita, un medio muy importante para nuestra universidad, como un medio de difusión para poder dar a conocer las actividades, en este caso la que organiza el Grupo Académico de Clínica de Letigio Estratégico en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Hacer la invitación a todo el público, está abierta la inscripción para que puedan participar como ponentes, para que puedan incorporarse a las mesas de análisis y debate que vamos a tener los días 16 y 17 y que participen. Es muy importante la participación de todos, recordar que tiene valor curricular y como siempre, pues muy agradecidos por el espacio. ¿Será en la Facultad de Derecho? Será en la Facultad de Derecho los días 16 y 17 de manera presencial. Se estará transmitiendo también por redes sociales y se pueden inscribir en línea también. Son las dos modalidades. Bueno, pues no hay pretexto para poder asistir y ser parte de este tercer Congreso de Derecho Ambiental y Administrativo 2023. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias para todo el personal de TV Nicolaita. Muchas gracias. Yo me despido y espero vernos más en esto que son las entrevistas a través de Radio y Televisión Nicolaita. Hasta pronto.